Ante la reciente aprobación del acuerdo de cosecha temprana que abre las puertas a un posible tratado de libre comercio entre Nicaragua y China, de ser así el gobierno tendrá que realizar un estudio sobre el impacto que va a tener este tratado comercial sobre las importaciones y exportaciones, así como mejorar su política pública sobre la economía sostenible para este tipo de tratado comercial, dijo sindicalista. Consideramos que tenemos que adecuarnos y cuál sería la adecuación de nosotros, bueno, capacitar la mano de obra, que las universidades también públicas y privadas ofrezcan un pensum académico de acuerdo a la política comercial de este tratado entre ambos países y también, verdad, los empresarios tienen que también tecnificarse más, calificar la mano de obra, entonces creo que tenemos un reto, verdad, todos los nicaragüenses para enfrentar, verdad, las políticas de estos tratados comerciales, porque sabemos, verdad, que va a favorecer, igual como el tratado libre comercio, que, bueno, en determinado momento, verdad, se satanizó, miramos ahora las bondades y los beneficios que dejó o está dejando este tratado comercial, entonces yo creo que con China va a ser igual o mejor, verdad, y tenemos que prepararlo, pues, para estas nuevas condiciones de comercio y también la mano de obra nicaragüense tiene que calificarse, por eso creo que consideramos, pues, que el gobierno con su política de Estado tiene que diseñar esta política, verdad, para la capacitación de los trabajadores. Ortega expresó que con el acuerdo de cosecha temprana para el sector textil y arnés se van a ver beneficiado con la generación de empleos. Nicaragua también va a invertir, también en logística para garantizar, verdad, de que haya una buena comercialización entre los dos países, es una oportunidad que vamos a tener y vamos también a generar generación de mayor empleo, lo que es los arnés, verdad, automotrices y con referente al sector textil, verdad, el hecho de que también ya esté una planta aquí de China continental, esto los va a ayudar para el intercambio también de productos elaborados en la zona franca de Nicaragua con China continental. Noticias 12, Darlen Tellez.